Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo descargarnos fotos de Instagram en nuestro ordenador y en nuestro teléfono móvil de la forma más fácil, intuitiva y sencilla posible para hacerlo en muy pocos pasos. Te recuerdo que hice un video tutorial hace poco sobre cómo descargarnos videos de Instagram también en el ordenador y en el teléfono móvil. Y si quieres aprender, te dejo el video tutorial aquí. En este video, vamos a aprender a descargarnos únicamente las fotos. Así que, vamos con la toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos primero con la parte del ordenador y después vamos a ir a ver cómo descargarnos las fotos, pero desde el teléfono móvil, en este caso os voy a enseñar a hacerlo desde el iPhone, pero el método que os voy a enseñar, sirve para iPhone como para Android, sirve para los dos sistemas operativos, así que si eres Android, no te preocupes, quédate al video y aprende cómo hacerlo. Bien, desde el ordenador, es muy simple, en este caso, estamos en mi cuenta de Instagram, una cuenta que únicamente utilicé para hacer un tutorial hace mucho tiempo, y vamos a hacer clic sobre la primera foto. Nosotros aquí vamos a darle a clic sobre los tres puntitos, y vamos a darle a copiar enlace. Esto lo que va a hacer es copiar en nuestro portapapeles del ordenador, el enlace de la foto. Luego, nosotros nos iremos a esta página de aquí, que es la de Instagram video downloader, pero nosotros nos vamos a ir a la parte de foto, download foto. De la misma manera, vamos a introducir aquí el link, que por cierto, esta página la vais a tener en el primer comentario de este vídeo, para poder acceder fácilmente, y bueno, como comentaba, nosotros aquí añadiremos el link que acabamos de copiar, le daremos a el programa, lo que va a hacer es buscar la foto, aquí abajo, nos aparecerá la foto, y nos dará la opción de descargarnosla. Por ejemplo, si le damos a download, pues se nos va a abrir esta pestaña, se nos va a descargar, tarda muy poquito, ¿vale? Y vemos que la podemos abrir para ver la calidad, en este caso del archivo. Ahora vamos a ver cómo nos ha quedado, en este caso, de buena calidad, es de la misma calidad de la que se subió a Instagram, así que de esta manera, has aprendido a descargarte las fotografías desde Instagram, ordenador, o PC, o computadora, o como quieras llamarlo, y tenerlo siempre que queramos disponible. Dicho esto, vamos a verlo ahora, desde el teléfono móvil, ipso facto. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil, y en este caso, vamos a necesitar dos aplicaciones para poder descargarnos las fotos. La primera es la de Instagram, que bueno, yo la tengo aquí, pero es más que evidente, nosotros vamos a necesitar la aplicación para volver a copiar el link, en este caso, desde la aplicación, y luego, vamos a necesitar la aplicación de Instant Save, que es la que vemos aquí, con la flecha para abajo, que nos va a permitir a nosotros poder guardar las fotos de la plataforma. Para eso, nosotros vamos a irnos a la plataforma directamente, y vamos a hacer clic sobre ella, y sobre una foto cualquiera. En este caso, por ejemplo, vemos aquí la foto de Cristiano Ronaldo, pero bueno, me sirve perfectamente para hacer el tutorial. Vamos a hacer clic sobre los tres puntitos de la foto, y vamos a darle a copiar enlace, ¿vale? Ahora nos dice, enlace copiado en el portapapeles. Vamos a cerrar la aplicación, vamos a irnos a la otra aplicación de Instant Save, y aquí, pues bueno, nosotros, directamente, se nos va a guardar esta foto que acabamos de copiar el enlace, nos sale la publicidad, ya la he quitado, y aquí nos dice que podemos o repost, o save, o close. Bueno, pues, en este caso, vamos a darle a save, vamos a guardar la foto que acabamos de copiar el enlace, le damos a save, y ya bastaría el enlace que hemos copiado de esta foto, sirve para que se guarde en esta aplicación, y nosotros podamos descargarnosla. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a las imágenes de mi teléfono móvil, pues la encontraremos aquí mismo, ¿vale? Aquí estará la imagen en mi teléfono móvil, en las mismas condiciones que encontramos en Instagram, de la misma calidad, sin perder nada de calidad. Bien, tigres, pues, hasta aquí ha llegado el tutorial, espero que te haya servido, dale un súper like, mírate este otro video para aprender nuevas cosas dentro de YouTube, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya servido, esperemos en el próximo video, ¡que vaya bien! ¡Chao!